Amigas, buenos días, hoy es jueves y ya se me acabaron las mascarillas, así que ahorita voy a pasar a comprar, está super frío, espero ya estén bien, vengo a pagar unos billers, me pasé a ver si había llegado mi producto inmunocal al correo, pero no ha llegado, así que tal vez mañana. Ahora me voy a estar checando todos los días. ¿Cómo están? Espero ya estén bien, buenos días, bueno, buenas tardes, buenas tardes. Es 9 de noviembre y aquí estamos, amigas, ya empezando mi vlog tarde. Ayer no grabé este vlog, así que hoy lo estoy grabando. Es difícil cuando yo tengo mi bolsa conectada, bien difícil, porque no puedo hacer mucho. Sí, mi amor, aquí está Judy, ahí está Maite. Amigas, andamos bien abrigados porque la calefacción de la sala no sirve, solo sirve del cuarto y está un frío tremendo, así que este, con calceta, bueno, más que nada las niñas. Pantalón, zapatitos, porque está súper frío, miren cómo han rayado ahí, miren, tengo que dar una pintada, bueno, no yo, el papá, este, el papá, el papá, Misael. Misael, el niño, le digo yo al niño, este, así que, andan ellas bien abrigadas y yo cargo mi pantalón, el que me mandaron a regalar. Allá está Judy. El poquito de ropa que está aquí en una bolsa, porque la semana pasada no la doblé. Misael está cocinando y así que él dice que no me tira yo las manos a la cocina, ni mi mamá, que él iba a cocinar y así que él se está cocinando. Y así voy a doblar la ropita. Y así voy a doblar la ropa. no te ven bien amigas y los zapatos sucios dejad, él los enseñó ahí amigas puso el mero zapato así sus zapatitos, se anda poniendo zapatos es el más cariñoso el que más me ayuda aquí tengo mi manguerita me anda ayudando esta es una de mis playeritas favoritas me gusta porque es como una luna y tiene aquí la alta palita que bonita mimi me gusta Están jugando las niñas Migas, Misael está haciendo taquitos Aquí está, miren, ahí está mi mamita Miren tacos Hola Mi mamita hizo la salsa y el cilantro y la cebolla, miren Está verde, cilantro, cebolla, cebollita cambray y está limón Misael hizo desayunar, nada más que temprano no les grabé Temprano hizo desayunar, sándwich para todo Y mi mamá también La verdad que gracias Él está alto, me dicen que me miran chiquitita Sí está altito, para mí sí Un poquito Pero deje que me pongan una zapatilla ya que yo pueda caminar bien Entonces sí le voy a rebasar, le voy a llegar allá Si está él un poquito alto, me dirá como ¿Cuánto mide? No, no, no sabe muy bien Pero sí está más alto que yo Voy a acomodar la silla Cargo esta, es difícil cuando cargo yo esta cosa aquí pegada Mira, aquí cae otro porque como el comedor es de seis sillas No cabemos todos Pero hay sillas que podemos poner Está una película de Luis Miguel Con la historia de Luis Miguel Andaba fue y fue con los muñecos acá dentro Y yo él me ayudó a arreglar Y ya tienen otra vez aquí el juguiterío Tirado ¡Gracias! 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 Amigas, amigos, buenas noches Ya, ahora sí me voy a despedir Voy a cerrar mi vlog Gracias por estar conmigo Amigas Cada vez ya se me hace difícil Grabar más videos Les agradezco Por ver Mis videos Yo sé que no Hay muchas personas que les aburre Mi contenido Ahora no es como antes Pero ahora que me siento un poco mejor Voy a hacer cosas nuevas Cosas diferentes Yo sé Yo sé que Casi es lo mismo siempre Pero Espero y me entiendan Gracias, gracias A los que de verdad me aprecian Están aquí conmigo Y ven mis videos Me ayudan Viendo mis videos Gracias Se los agradezco Con todo mi corazón Dios les va a recompensar De gran manera Hoy lo que se hizo en el día Pues yo no puedo hacer mucho Tengo que tener esta cosa aquí pegada a mí Porque el líquido sigue drenando Sigue drenando Y este A veces me sale la costra Y cuando la manguera se menea Me lastima Y así que tengo que Estar un poquito quieta Hoy Misael Hizo de comer a los niños Vino Hizo comer para todos Hizo tacos de cecina Él fue el chef de hoy Y mi mamita Hizo la salsa Bien rica Deliciosa Yo lo que hice Doble un poco la ropa Bañé a las niñas Las cambié Y pues Medio Medio Limpié La sala Pero no me dejan hacer nada Amigas No me dejan hacer nada No me dejan hacer nada Ya la Persona Que va a estar aquí conmigo Cuando mi mamita Se regrese Pues va a ser diferente Y me va a dar pena Pero vamos a ver Amigas Ya quisiera que se acabara Esta tormenta Pero Dios sabe cuándo Así que vamos a estar fuerte Siempre Dice que Debemos de Padecer Debemos de pasar Cosas difíciles Para poder ser más fuerte Y la verdad Yo era muy débil antes Muy muy débil Demasiado débil Muy débil Pero ahorita cada vez Me hago más fuerte Más madura Y pues Tengo que echarle ganas Nada de Opacarme Nada de De Deprimirme Porque eso también Me pone mal Me Me destruye La depresión Me Destruye O sea La tristeza No depresión La tristeza Y eso No me ayuda Nada más Más Así que esa enfermedad Me ataque más Ay Dios Eso Esa manguera Esa manguera Yo ya no la quisiera tener Eso es lo que más 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 Me agobia Porque tengo que Dar con cuidado Cuando hablo con ella Porque Si tantito Se me jala Puede ser peligroso Y A veces La cargo así O me ven que la cargo Este En el cuello Yo sé que en el cuello No me la voy a poner Pero es por un instante Porque a veces Me da miedo Que Por accidente Alguien me la vaya a pisar Hoy Drené en todo el día No les voy a enseñar La bolsa Pero fueron 100 mililitros Desde la mañana Hasta ahorita Y para mí Todavía es mucho Ya si fuera 25 20 mililitros Que diferente sería Pero todavía Sigo Sigo drenando Mucho el líquido Este La bombita Les voy a enseñar Miren La bombita Todavía tiene Sigue drenando Sigue drenando Sigue drenando Pero yo sé que va a haber Va a llegar el momento Donde ya Mi pulmón se seque Primeramente Dios Los que me han preguntado La oncóloga Ya me dijo Que todavía no es tiempo De que se quite La 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 manguera Todavía hay líquido En el pulmón Solo que tengo que cuidarme Andar bien calientita En este tiempo Bien abrigada Salir afuera Bien abrigada Tengo que Tener cuidado Con cualquier cosa El antibiótico Me lo estoy tomando Ya me quedan Dos días Para que Me lo acabe de tomar Y la verdad Si me está haciendo bien Porque la gripa Si me está agrigiendo Y es lo único Amigas Este Mañana es la No Pasado mañana Es la última pastilla Ya Me acabo Mi antibiótico Eso era para que Eso era para que Combatir la gripe Y la tos Que tengo Porque puede ser Malo para mi Cualquier cosa Alguna bacteria Que me entre En la gripe O la tos Puede ser mortal Para mi Es peligroso Pero Dios Cuida de mi Amigas Solo Dios Y yo Mi mamá Que me ven aquí Israel Saben lo que yo Sufro Y las personas Que han pasado Por lo mismo Que yo Saben Hay personas Que tal vez No han pasado Por algo así Y Y pues Se les hace fácil Juzgar Se les hace fácil Dañar Al prójimo Se les hace fácil Inventar Pero Miren amigas Ahí está mi rey Mi todo Mi rey poderoso Que es mi señor Jesucristo Y él lo ve todo Él les da a cada quien Lo que Lo que da Como hice En esta vida Cada quien Recibe Lo que cosecha Bendito Dios A mí me ha bendecido Tanto En estos momentos En este tiempo A pesar de que Tengo esta enfermedad Dios me ha recompensado De gran De gran manera Él es maravilloso Amigas Dios es poderoso Es maravilloso Y a veces Algo bueno Que tú hagas Dios te recompensa Después Y Dios es real Dios existe Él es mi todo Mi razón de ser Mi razón de existir Y siempre voy a mencionar Su nombre Siempre Siempre Hay veces que vienen problemas Vienen pruebas O no vemos pronto La respuesta Pero sigamos creyendo Sigamos teniendo fe Sigamos orando Sigamos Alabando su nombre Y la verdad Que Él Escucha Amigas Ya me voy a despedir Gracias por haber estado Aquí conmigo Gracias por escucharme Gracias por ver mis videos Me ayudan mucho Viendo mis videos Se lo sabes Con toda mi alma Y que Dios bendiga Cada una de ustedes A cada uno de ustedes Dios les va a recompensar Gracias por ver mis videos Amigas Gracias por su apoyo Por sus palabras Y si Dios permite Nos vemos para el próximo Bye Bye